Si quieres amor, contigo yo estoy Dile que tú me quieres, que todo te doy Que por mí te mueres y por ti muerto ya estoy Si quieres amor, contigo yo estoy Si quieres amor, contigo yo estoy Dile que tú me quieres, que todo te doy Que por mí te mueres y por ti muerto ya estoy Si quieres amor, contigo yo estoy Dile que tú me quieres, que todo te doy Que por mí te mueres y por ti muerto ya estoy Muerto ya estoy, muerto ya estoy Y es que ella, ella es una estrella Vestida con el universo, la esperanza de vida La luna en cada beso, una lluvia de meteoros Hechos sentimientos, tu corazón es el tesoro Sumado con el tiempo En esta ocasión un desastre de amor Si lo ves con mis ojos tal vez sea mejor Tu cabello rojo, mi mayor atracción, tiene buena relación Tus corazones míos, se abrazan cuando tienen frío Los sentimientos causan un lío Tú te enojas, yo me río La mano me la afloja y siento un vacío Y siento un vacío Ok Baby Es que no te voy a dejar Si quieres amor, contigo yo estoy Dile que tú me quieres, que todo te doy Que por mí te mueres y por ti Muerto ya estoy Si quieres amor, contigo yo estoy Dile que tú me quieres, que todo te doy Que por mí te mueres y por ti Muerto ya estoy Muerto ya estoy Muerto ya estoy Y es que ella Ella es una estrella Vestida con el universo La esperanza de vida La luna en cada beso Una lluvia de meteoros Hecho sentimiento Tu corazón es el tesoro Sumado con el tiempo En esta ocasión un desastre de amor Si lo ves con mis ojos tal vez sea mejor Tu cabello rojo, mi mayor atracción, tiene buena relación Tu corazón y el mío Se abrazan cuando tienen frío Los sentimientos causan un lío Tú te enojas, yo me río La mano me la afloja Y siento un vacío Desde elレktí ¿Bueno? ¿No te Darías? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nosotros querían балuos generos y monstruos entre媽 etona Me sorprendo Que por yo ¿Por qué?